Un abrazo Cuatro ratos sin café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano y mi mano De todo Escapamos juntos Y el sol caer Vamos a la playa 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 Vento y contento Para el viento Vento y contento Para el viento Contento que está a soar Comando de Cristina Simón 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 Tú eres tu canula y te vamos para la playa Para curarte el alma, pierna la pantalla A vueltas me vaya, todo es marcarina En tu cintura, tu loco que te da Tú eres tu canula y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Vamos para la playa, va a curarte Tierra, abre, todo el mar caribe Viento tú sí, tú le coquetea Más alto, vamos